que tal como están bienvenidos a un nuevo vídeo de fútbol total vídeo que va a ser bastante rápido ojo el delfín de manta a través de su presidente en las cuentas oficiales anunciaron la destitución de carlos isquia como su técnico además el presidente de el delfín de manta anunció la llegada de su nuevo estratega y se trata de miguel ángel sasú palmarés importante campeón con nacional y esportivo luqueño en la liga de paraguay sería el nuevo técnico de el delfín de manta los voy a dejar con las declaraciones del economista delgado hoy a través de la cuenta de twitter si te gustó el vídeo dale me gusta comenten en la parte de abajo y ya nos vemos en un ratito con el análisis de barcelona mucho grunas saludo grande a toda la afición del finista quiero mostrar mi preocupación que tengo por el equipo esa preocupación que deben tener ustedes también y mucho mayor en calidad de presidente quienes hemos estado acostumbrado a que nuestro equipo ha sido un equipo ganador y mucho más dentro de los últimos años desde que tomamos la administración y a veces en la vida nos equivocamos y debo reconocerlo yo como presidente pero estamos aquí para generar el cambio quiero decir que hemos dejado de tener las funciones al profesor carlos isquias como director técnico del club y contratar al profesor miguel ángel sasú un técnico ganador que ha sido campeón en varias ocasiones que ha llevado equipos a libertadores que ha llevado equipos a sudamericana que en balance general de 402 partidos dirigidos ha perdido 70 ha empatado 98 y ha ganado más de 200 partidos los números muestran de ser un gran director técnico para tener esos números hay que saber dirigir camerino hay que tener una buena predisposición táctica hay que ser un técnico exitoso como el que necesita el club él seguramente estará llegando la próxima semana por todas las complicaciones que existen actualmente en los traslados aéreos por tema pandemia pero dios quiera que esté lo más pronto para que se pueda integrar al club y podamos salir adelante de la crisis de la que hoy estamos sumergidos como club y que no tiene con mucha pena a todos nosotros que yo nos bendiga que todos los cambios que tengamos que hacer en función del club sea para salir de la crisis y que la sonrisa y la alegría pronto esté nuevamente con nosotros los delfinistas